Me despedí, pero te mentí, no me quería alejar. Disimulé, me aguanté, pero es que ya no puedo más. Quise borrarte y olvidarte, pero te vuelvo a recordar. Todos los días salgo a caminar y hago mil cosas para no pensar. Me lleno de adornos, sufro de trastornos, siempre te quiero llamar. No quiero nada, 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 y es que soy tan complicada. Ay, 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 de mí, de este amor que se me dio y que se dispara y se contagia y te reclama. Ay, 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 de mí, de este amor que se me incrusta como bala y que me ahorca y que me mata. Todo sería diferente si tú me quisieras. Ay, 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 ay. Gracias por ver el video